En la Universidad de Nariño se realizará el homenaje a la gestora cultural Lucy Villarreal, asesinada en Llorente, Tumaco. Las autoridades siguen tras la pista de los responsables de este crimen. Lucy Villarreal, una importante gestora cultural, fue asesinada el pasado 24 de diciembre en Llorente, Tumaco. Muy querida y muy reconocida en el ámbito cultural en nuestra ciudad de Pasto. Fue asesinada en el momento en que estaba tomando el transporte público para retornar a su ciudad natal, Pasto. Lo que esperábamos, pasar una Navidad con las niñas, y nos devuelven un cadáver sin una explicación. No sabemos por qué pasaron las cosas. Una persona inocente más que muere en este país. La muerte dejó dos huérfanas que desconocen los motivos por los cuales su madre no pudo asistir a la cena de Navidad. Hemos pedido a las autoridades que se adelanten las investigaciones de manera rápida para determinar cuáles fueron los hechos que llevaron al asesinato de Lucy. Su familia no conocía sobre amenazas proferidas en su contra. El sábado estaba feliz porque recibió su título de... Estaba feliz. Me dice a mamá y me mandaba una foto. Ya recibió ayer el cartón y me mandaba una foto. Gracias, mamá. El cuerpo de Villarreal estará en Cámara Ardiente, en el Paraninfo de la Universidad de Nariño, de donde se graduó el pasado sábado como licenciada de Artes Visuales. ¡Gracias!